Muy bien, niños, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer nuestro taller, ¿sí? Nuestro taller de motricidad. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos acá? ¿Y para qué es importante, sí? Es importante para trabajar todo lo que es nuestras manitos. Y también vamos a trabajar con una tijera, ¿sí? Y tenemos que utilizar hojitas de colores, miren, silicona de un plumón negro. Y también de papel higiénico, miren. Si ustedes ven acá, acá está el tono y vamos a hacer esto. Lo pegamos así y lo pegamos, ¿sí? Dentro, encima del corno. Y también lo vamos a hacer. Miren, le vamos a colocar sus hojitos, su boquita y su nariz. Y acá tengo tres modelitos. Ahora vamos a comenzar el cuarto. Agarro mi tijera y comienzo a recortar. Agarro mi tijera y comienzo a recortar. Ahora vamos a poner el главное. No tenemos ahora mismo. De colores, tenemos esto por eso, un poca plenita. Pocas materiales que usted no quiera comienzo. No, duelo. Sí, sí, sí. y ya va quedando el otro también y vamos a hacer el último pues lo vas a cortar, tienes que tener cuidado no te vayas a pasar de frente y vayas a cortar el cartón o el cono de papel higiénico o no te vayas a cortar tu dedito siempre tiene que estar una persona adulta a tu costado y miren que bonito ha quedado nuestros 3 trabajos normales 1, 2, 1 eso a mi no vas a hacer en tu casa si, pero tienes que estar una persona a tu costado que vas a agarrar la cifera no te vayas a cortar, no te vayas a la cifera muy bien niños espero que este taller les haya gustado no te olvides de mandar una foto y mi dedo si, nos vemos le pese a otros muy bien pero no te vayas a salir no te vayas a la cifera